Bueno, hace un par de semanas se aplicó lo que es el crowbar para control de malezas. Lo que podemos ver son los resultados de hoja ancha y hoja angosta. Se ha tenido un control de manejo aquí. Te podemos ver algunos resultados aquí en las hojas. Se ven las aplicaciones. Hace como unas de dos a tres semanas que se hizo la aplicación y tenemos buenos resultados. ¡Gracias!